hola que tal amigos son las seis y media de la mañana y el día de hoy vamos a cazar pavo ok ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Tiene más o menos 150 yardas ahí donde está él Voy a tratar de arrimarlo lo más que puedo 50 yardas más o menos Que quede ahí a esa lomita Ahí es donde lo quieren, ahí son 50 yardas hoy Vamos a ver si lo podemos arrimar tantito La razón por que no se da vuelta es que ahí anda una hembra Es que no se da vuelta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? Gracias por ver el video. 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 Tiene 70 yardas. Casi estaba de tiro el cabrito. Ok. So, esperamos que podamos cazar a un turkey. Ok. So, stay tuned. Y nos miramos para la próxima. Ok.